de la ciudad de Betaluleu. Varios sujetos atacaron a disparos al encargado de una tienda ubicada en el bulevar Centenario de Retaluleu. Un comprador también resultó herido. Los desconocidos llegaron al lugar y les dispararon, posteriormente escaparon. En estado delicado, los heridos fueron trasladados al Ix de ese departamento. Sin embargo, a minutos de ser atendido en el centro asistencial, el hombre que se encontraba comprando en la tienda falleció. Mientras que el encargado del negocio fue identificado como Armando Hernández, de 18 años, quien se recupera de las heridas. Cabe mencionar que hace 10 días este mismo negocio fue asaltado por sujetos que se transportaban en una motocicleta. Se desconoce si se trata de los responsables del reciente atentado. ¡Gracias!